¡Gracias! Cuando nosotros lanzamos el tema de la consulta popular es algo normal para la gente decir que no, ¿por qué? Porque es muy preservacionista. Sabe que el único lugar donde nosotros podemos seguir viviendo y alimentándonos es de la tierra. No hay otro lugar que el hombre, a pesar de su ciencia y de su crear tecnología, pueda producir alimento que no venga de la tierra. Y ese sentido de preservacionista que tiene el misionero es espectacular, la verdad. Lo demostraron estos días y lo pudimos percibir nosotros mismos. No me gustan las depresas, sobre todo por el daño que le va a hacer a la provincia de Misiones y a las provincias que siguen más abajo, incluyendo Entre Ríos, de donde yo soy. Es una forma de participación popular y me parece muy bien que sea interesante, que esté abierto, que se pueda saber qué es lo que piensa la gente. Obvio, tiene que ser un no rotundo. Por eso INE, o sea, me pareció súper importante la opinión del pueblo en temas como este. Y no quiero que sea la respuesta. De 400 personas, 5 votaron por el sitio. Imaginate. Ahí es el de la placa de Cufuebre. Vamos a subir mi tipo de distancia. Qué sentido. La gente participa sin que uno de ellos. Los primeros días era invitarle, pero después, con la bronca que tenían con las declaraciones del ministro, se acercaron solitos. Solitos. Ajá. Van a hacer una half-marca de tiempo. Tenemos una parte del tiempo. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Las voces de la calle, del pueblo, del corazón, de las familias, de las personas saben cuál es la verdad y no se puede tapar la verdad. La verdad siempre aparece, surge desde abajo, inclusive el cemento brota y este es un ejemplo más. Así que bueno, muchísimas gracias por permitirnos tocar y venir y estar con nosotros acá. Reitero, este pequeño show que hicimos es con energía propia del colectivo, que tiene energía solar y que nos permitió tocar casi dos horas acá, sin tener que enchufarnos a ningún lado, no se puede vivir de otra manera. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y no más represas, estamos llenos de agua y vienen las enfermedades, los mosquitos... ...ese bien que eso para nosotros es malo. No las represas, si las represas. Ustedes siguen. Acá en este lugar completamos... ...completamos cinco planillas de este. De esas cinco planillas, unas tres personas nomás votaron por el sí. Y la gran mayoría vota por el no. Se me huela con el viento, viste. Decime tu apellido y nombre, noña de Siena. La gente, viste como vino esta señora, espontáneamente se arriman. Muchísimas. Mucha gente nos dijo que suerte los encuentro porque me estaba por ir al centro. Y es un dato que la gente estuviera queriendo irse al centro, porque es lejos. Quiero ver resultados. Gracias. Salud. Si quiero represas o no quiero represas. Exactamente. Y este voto es... Este es el cuarto oscuro supuestamente ahora. Sí, este es el cuarto oscuro. Nadie va a saber mi voto. Pongo así. Ahí está. Ahí le enfocó que usted votó. Ahí está. Muchas gracias. No hay ningún fondo que nos haga alguien regalar, si nos exponemos entre nosotros todo lo que podemos para realizar y no todo lo que nos puede. No pedimos ningún tipo de recompensa por esto. Fue cada uno su vehículo para acá, su vehículo para allá, comprando en Molira, fue sacando fotocopia, su tiempo, ¿no es cierto? Cada uno directamente en forma particular. La experiencia más linda que yo tuve es cómo reaccionó la gente. Pese a que acá el día jueves salieron a repartir ropas y mercadería por la parte oficial, la gente eso le irritó más y más se volcó a votar. Personas que están muy enfermas en la cama se han levantado, como dijo Luis, y vienen a votar. Es impresionante. Y muchos ancianos que quisieron votar se les llevó la urna hasta la casa porque tenían dificultades para trasladarse y se les llevó la urna a la casa. Después, jóvenes, de 16 años para arriba, hasta los viejitos que vinieron a votar, hasta había personas que tenían disminuida la capacidad de física y quisieron votar. Uno ve que otra gente está en lo mismo que uno y eso realmente le fortalece a uno. Yo creo que todo lo que pasó esta semana en la provincia, toda esta lucha de gente que puso su granito de arena, así como mi papá, como cada uno de ellos que quizás tuvieron dificultades en su vida y renunciaron a hacer cosas, que es importantísimo por este tema del no a las represas. Y yo, bueno, el voto creo que ya está cantado. La población misionera ha dicho masivamente que no. Bien. Y hasta hay una compañera bondada. Por supuesto que sí. Alrededor de un árbol es impresionante la biodiversidad que se forma. Y la guayuvira es una de esas en la cual muchísimos, pero muchísimos pajaritos, pájaros, buscan su protección porque es un follaje muy denso y lo siente protegido. Y eso es lo que estamos plantando hoy. Siga la vida, no a las megas represasas. Siga la vida, no a las megas represasas. Siga la vida, no a las megas represasas. Bueno, ahí les presento el río Uruguay, el río por el que peleamos contra la represa para que no lo aten, que no lo frenen, porque necesitamos que siga corriendo como está y que la tierra siga estando donde está. Porque desbordar este río lo que perdemos es también nuestra fuente de alimento, que es la tierra. Creemos que tenemos derecho a eso. Y siempre pensamos que un derecho no pisa sobre otro derecho. Si algunos en la Argentina, que sabemos que es así, necesitan energía, nosotros no estamos en contra de eso. Sabemos que hay otras formas de hacer energía, pero nuestro derecho a vivir en nuestra tierra y a conservar nuestro río como es, también es nuestro. Así que busquemos la forma de que cada uno podamos lograr de que nuestros derechos puedan ser satisfechos, pero sin pisar uno sobre otro. Ya está encerrada. No, no, no votes porque ya está cerrado. Ya está, ya está. No, no votes porque ya está cerrado. Gracias, doctor. Sí, qué tal. Sí, qué tal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, dame una que cierro yo una, sí. Gracias. Gracias. Están firmando todas las bajas, todos los que están aquí. Rubén, después firmar ahí. Pero la mía es esta. ¿Me importa todo? Todos. Todos vamos a firmar todas las urnas. Sí. Póngan una, vamos a comer. Que estamos acá a firmar. Algunos señores de allá de arriba del gobierno dicen que nosotros llevamos de las narices a la gente para votar. Que ellos dirán probablemente por lo que ellos acostumbran hacer. Y creen que toda la gente es así, no es. La gente espontáneamente viene y vota. ¿Por qué? Porque sabe por experiencia lo que le va a tocar, porque ya habían varias inundaciones, que era un pequeño indicio de lo que puede ser una represa. ¿Ganamos o ganamos? Esto es lo que logramos el Pueblo Unido, bravo. Esta plantita, como les decía hoy, cuando hablábamos, cuando hacíamos el pocito, simboliza nuestra lucha que ha arrancado hace muchos años. Este arbolito, que nos está diciendo, es vida. Un árbol es vida. ¿Está acá? Que se anima. ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Está acá en la sección? ¿Está acá en la sección? No me hice lo que pudo. esta está pesadita esta compañera está enferma está enferma pero igual trabajo te fallé en todo sentido porque no pudo venir pero hiciste bien mi niña ¿estaba bien? ¿cómo estás? bien gracias por todo a pesar de que no podías salir sí, tu trabajo sí, ahí algo no fue mucho no, gracias mi niña gracias por todo ¿estabais bien? sí, seguro que sí ¿y vas todo? sí, esto sí, todo después todo el mundo atrás sí, todo, todo bueno, chao mi niña suerte chao, chao que da broma la puerta yo te he quedado yo te he quedado ¡hasta y de ahí! aquí está ¿está paraiss записar el tiempo? ¿por qué está así? eh, francisco cómo se pasaron una película por aquí se ven me permitió por acá Realmente fue una experiencia muy buena, ya que estamos acostumbrados que en las elecciones los políticos acarreen a la gente y arreen como si fueran ganados, y en este caso no, la gente se acercaba en forma espontánea a las mesas y con un nivel de conciencia que realmente a mí me satisfizo sobremanera. Especialmente los jóvenes, me llamó mucho la atención que chicos, adolescentes, jóvenes de 20 y pico de años se acercaban a la mesa y exponían su... no solamente que votaban por el no a la represa, sino que exponían sus fundamentos. Eso realmente fue eleccionado. ¿Qué zona trabaja? Estuve en uno de los barrios más grandes de Apóstol, que es el barrio Andresito. Posiblemente el barrio más grande que haya. ¿Cómo vamos? Pero llevamos más de 115.000 votos, estamos chochos de la vida. ¿Ingresadas? No, están votadas, ingresadas. No somos culpos. No somos culpos. No somos culpos. No somos culpos. ¡Gracias! Amigas, amigos, veedores, periodistas, gente de organizaciones que vienen de otros lugares a apoyarnos, voluntarios y voluntarias de la consulta que son los héroes de esta jornada de una semana. ¡Gracias! 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 Y después, de la mitad de la cosa del miércoles, por ahí, empezaron a venir a decir yo quiero votar. y casi no podíamos cerrar la una el domingo porque se hizo fila, la gente venía el marido le traía a la señora, a la hija, al vecino me van a perdonar la emoción pero esta lucha de muchos años ya decía Rulo nosotros no estamos acostumbrados a tener que salir de donde estamos a tener que dejar lo poquito que tenemos a tener que dejar la tranquilidad de nuestras casas para pelear por algo que tácitamente sabemos que es nuestro que nadie tiene derecho a rebantarnos dos y esa lucha se vio reflejada hoy y la satisfacción de abrazar a todos los amigos de toda la provincia de esos amigos que en esta lucha pudimos conocernos y pudimos caminar juntos es enorme y solamente les cuento una anécdota una solita para no cansar había una niña así de unos 12 años 11, 12 años que vino a buscarme en la plaza me dice Juancito yo lo que quiero es como no puedo votar por la edad ya averigüé, no puedo votar lo que quiero es que le digas a todos que yo estoy en contra de la represa 646 a favor del no en la I1 por el sí 1086 votos por el no y 36 votos por el no nunca más represas en esta región y la mayor garantía de transparencia de este proceso somos nosotros mismos nosotros veníamos diciendo y por eso reclamamos y vamos a seguir reclamando el plebiscito más a una hora con este caro ¡Aplausos! ¡Aguante la presa! ¡Aguante la presa! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.